¡Suscríbete al canal! La historia comenzó en septiembre de 2001 cuando un comprador de antigüedades y pintor asistió a una venta en Portland. La subasta se llevó a cabo para vender las pertenencias de una mujer de 103 años de edad y su nieta informó al anticuario del pasado del objeto cuando se dio cuenta de que la habían comprado. La anciana había sido judía, la única de los miembros de su familia que sobrevivió en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La nieta de la mujer explicó que su abuela siempre había mantenido la caja escondida y le dijo que nunca la tenía que abrir debido a que contenía un espíritu malvado llamado Dibuk. Ella pidió que la caja fuera enterrada con ella, pero hacerlo iba en contra de la tradición judía y su familia no lo hizo. El anticuario le dijo a la nieta si quería recuperar la caja por razones sentimentales. Pero ella se negó e incluso se molestó, diciendo que un trato es un trato. El comerciante llevó su compra a su tienda y lo colocó en su taller en el sótano. Inmediatamente, cosas extrañas comenzaron a suceder. Dejó a su ayudante solo el primer día, ya que tenía que hacer compras. Su ayudante le llamó aterrorizado, dijo que las luces se habían apagado, las puertas y los portones de seguridad se habían bloqueado y oyó sonidos terribles que venían del sótano. Cuando se investigó, descubrió un terrible olor a orina de gato flotando en el aire y cada bombilla había sido destrozada. El comerciante dio la caja de vino a su madre como un regalo y la mujer de inmediato sufrió un derrame cerebral grave. En el hospital, ella dijo ¡Adió un regalo! Mientras sus lágrimas se derramaron de sus ojos sin control. Trató de dar el regalo a varias personas más, pero siempre volvía con él a los pocos días. Por lo general, porque la gente simplemente no le gustaba o porque sentía que algo raro pasaba. Él comenzó a sufrir de una pesadilla recurrente y más tarde se encontró que todos los miembros de su familia que habían estado alrededor de la caja estaban teniendo el mismo sueño. Él comenzó a ver sombras chinescas alrededor en su visión periférica. Finalmente, después de admitir que había algo paranormal, se puso a investigar por internet y se quedó dormido en su ordenador. Cuando se despertó, sintió como si algo respirara en su cuello y cuando volvió a la cabeza, vio una enorme figura, como una sombra, corriendo por el pasillo. Entonces decidió incluir el artículo Nebai, junto con una descripción detallada de lo que había sucedido desde la obtención de la caja. Annabelle fue una muñeca poseída por un demonio en 1970. Una mujer fue de compras a una tienda de segunda mano y compró una muñeca raggedy para su hija, que estaba en la universidad. A su hija le gustó y lo puso en su apartamento, pero pronto ella y su compañera de habitación notaron cosas extrañas que sucedían implicado a la muñeca. A menudo la muñeca aparecía en otra habitación a pesar de que nadie la había tocado. Además, ellos encontraron pequeños trozos de papel de pergamino con letra infantil garabateado en ellos. Las chicas asustadas se pusieron en contacto con una médium, quien les dijo que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña que había muerto en el edificio de apartamentos. Annabelle dijo que le gustaban las chicas de la universidad y que quería quedarse con ellas. Ellas le dieron el permiso, pero por desgracia, este permiso dio a pie una mayor actividad paranormal en su apartamento, incluyendo el ataque a un amigo por la muñeca una noche. Al final, las chicas contactaron con los investigadores Ed y Lorraine Warren. El dúo pronto descubrió que la muñeca no estaba poseída por el espíritu de una niña en absoluto, sino que estaba poseída por un demonio que había mentido sobre su identidad. Con el fin de acercarse a las chicas, tal vez con la intención de poseer a una o a ambas. Las chicas dieron a Annabelle al Museo de Ocultismo de Connecticut y actualmente podemos ver películas basadas en este hecho real. En el año 2000, un vendedor de Bay Anónimo vende una pintura creada por el artista Bill Stoneham, llamada Las manos se le resisten. Esta pintura está en gran medida considerada como una de las obras más embrujadas del mundo del arte. La pintura ofrece a un niño y una muñeca espeluznante de pie delante de una puerta de cristal. La pintura fue creada en 1972 y adquirida por el actor de Hollywood John Marley. Luego se compró en California antes de ir a la venta de Bay, junto con una advertencia acerca de los problemas que se plantean con la posesión del objeto. Según la pareja, las figuras del cuadro se movían en la noche y a veces desaparecían del lienzo por completo. La pintura fue comprada por una galería de arte en Grand Rapids. La plantación de Mirtles es una finca supuestamente embrujada, que se considera en gran parte la casa más embrujada de los Estados Unidos, así como una de las casas más embrujadas del mundo. La plantación se remonta a 1796 y fue construida sobre un cementerio de nativos americanos. Además, se rumorea que en la ubicación se cometieron 10 asesinatos y sucesos paranormales diarios. Tal vez el elemento más embrujado en el local es un espejo que se añadió a la casa en 1980. Los huéspedes de la finca han informado de ver figuras que acechan en el espejo, así como las huellas de las manos de tamaño infantil en el cristal. La leyenda cuenta que el espejo contiene el espíritu de Sala Watthroof y sus hijos. Los Watthroof fueron envenenados y aunque la costumbre dicta que los espejos deben ser cubiertos después de la muerte, para evitar que los espíritus se queden atrapados, este espejo no fue cubierto, por lo que la creencia en que las almas de los Watthroof están muy presentes y activas en el espejo, lo inquietante sería agarrar el espejo y pasearse por toda la finca en busca de más figuras y cosas paranormales. En 1702, un asesino convicto llamado Thomas Busby estaba a punto de ser ahorcado por sus crímenes. Su último deseo fue tener su última comida servida en su restaurante favorito en Stirk, Inglaterra. Terminó de comer, se levantó y dijo, Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de una base cercana frecuentaban el restaurante y los locales se dieron cuenta de que los soldados que estaban sentados en la silla nunca volvían de la guerra. En 1967, dos pilotos de la Fuerza Aérea Real, que estuvieron sentados en la silla, estrellaron su camioneta contra un árbol justo después de que se fueron del restaurante. En 1970, un albañil probó su suerte en la silla. Murió esa misma tarde al caer en un agujero en su lugar de trabajo. Un año después de eso, un techador que estaba sentado en la silla, murió después de que el techo donde estaba trabajando se derrumbara. Una señora de la limpieza del restaurante tropezó y cayó en la silla. Poco después murió de un tumor cerebral. Por último, el dueño de un bar movió la silla al sótano. Por desgracia, incluso en el almacenamiento de la silla, se cobró otra víctima. Después de que un repartidor tomara un breve descanso durante la descarga de paquetes en el almacén, murió en un accidente de coche el mismo día. Y finalmente, el dueño de un bar donó la silla al museo local en 1972. Y actualmente, el museo muestra la silla a 5 metros en el aire, de manera que nadie puede sentarse en ella por error. Y afortunadamente, nadie se ha sentado en la silla desde entonces. Subtítulos